Este domingo a las 10 de la mañana te traeremos todos los estrenos de la semana. Te hablaremos de la cinta nominada del Oscar Berman, lo nuevo de Brad Pitt, Corazones de Hierro. Bob Sponja regresa a la pantalla grande con una divertida película. Además, el regreso de los creadores de The Matrix con Jupiter Ascending. Como si fuera poco, te mostramos nuevas imágenes de 50 sombras de Grey y del gran estreno de Los Cuatro Fantásticos. Esto y todo lo que quieres saber de lo que pasa en la pantalla grande, este domingo a las 11 de la mañana, aquí en Telemetro, tu canal de películas. ¡Gracias!